... Saludos, hoy os queremos presentar la infusión de té verde con hierbabuena. Los marroquíes tienen por costumbre tomar té de hierbabuena, también conocido como té moruno o té marroquí, como digestivo para después de las comidas. Está demostrado que el té verde, uno de los ingredientes de esta infusión, aumenta el flujo de los jugos gástricos y, por tanto, nos ayuda a mejorar las digestiones. Además, también tiene un efecto antioxidante y ayuda a desintoxicar el cuerpo. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!